Vamos a hablar como siempre con un amigo de la casa a esta altura, uno lo presenta ya como un amigo, estoy hablando de Carlos Germano, ¿cómo te va Carlos Rolvas que se habla de este lado? ¿Cómo estás? Hola Raúl, gusto en escucharte, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, nada, intentando analizar esta Argentina que se viene, ¿no? Esta Argentina con mi ley, intentando demostrar o intentando de alguna manera plantear allí en los Estados Unidos cuál será su estrategia económica, también seguramente desde los Estados Unidos la idea es conocer qué va a hacer para ver si se le da su apoyo o no, ha tenido contactos interesantes, pero en el medio estamos nosotros, ¿no? Con los piqueteros cortando la calle, con la realidad de cada día, con el bolsillo que está complicado y con esta transición que es un tanto atípica, donde de alguna manera todavía estamos esperando que se definan algunas cuestiones del gabinete y demás. ¿Cómo estás viviendo esta transición extraña y que de alguna manera también nos pone las puertas de un país seguramente muy, muy, muy distinto al que estamos viviendo hoy, ¿no? Eso no tengo ninguna duda, creo que lo que la sociedad optó el último 19 de noviembre fue claramente algo totalmente diferente. Es el presidente, es el décimo presidente que llega en la décima elección a partir del año 1963, el más débil institucionalmente, o sea que tanto, tiene siete senadores de 72 y 38 diputados de 257. Y, digamos, un hombre por fuera totalmente de los estamentos políticos históricos, un hombre que hace tres años rumbeaba permanentemente por todos los canales de televisión como panelista y en tres años se quedó con el premio mayor, el presidente de la República. La primera pregunta es qué pasó con la política, qué pasó esto, ¿no? O sea, indudablemente la política se estaba mirando como miles de veces los públicos hablando, Raúl, en un grado de endogamia, que terminó en lo que terminó. Y después me parece que está en lo que sea en cualquier proceso de cambio de gobierno, obviamente los teléfonos del futuro presidente no deben dejar de sonar, pero te diría, mira, yo el domingo previo a su viaje escuché para mí el mejor reportaje de Javier Milei, el que más definiciones entre líneas dio, y en el cual yo te diría que quedó claro cuál va a ser el rol de Luis Caputo, lo que era Luis Caputo y así lo manifestó él como una figura muy profesional y con mucho conocimiento en todo el tema financiero. Me parece que ese va a ser el rol específico de él, yo no lo veo a un Caputo para llevar adelante un plan económico. Creo que él basó su primera acción, estoy hablando del presidente electo, es el desarmado de la LELIC, y me parece que en todo ese tema financiero, no sé qué lugar ocupará, pero creo que está claro que empezó a definir cuáles son las líneas de acción de él. El segundo tema que genera tanta incertidumbre, yo creo que ya hay ministro de Economía en la Argentina, el ministro de Economía va a ser Javier Milei, no sé si es bueno o es malo, pero el ministro de Economía va a ser Javier Milei, digamos, obviamente va a haber una figura que cumpla el rol que tiene que cumplir para llevar adelante la gestión del día a día, pero teniendo la primera vez que Argentina va a vivir esta experiencia, que un economista llegó a la presidencia de la República, y me parece que ese va a ser el ministro de Economía, un poco lo que planteaba Néstor Kirchner cuando decía que él era el ministro de Economía. Bueno, esta vez creo que es un economista y me parece que obviamente va a seguir claramente, claramente, o sea, yo creo que ahí es donde esas incertidumbres me parece que no están. Y después te diría que el otro escenario es todo el tema del regulatorio, en el cual la figura de Sturzener también va a cumplir un rol muy importante. Y ya de por sí tenía todo un trabajo, una investigación hecha para Patricia Burgess en su gobierno. Patricia Burgess lo había anunciado, no había puesto el nombre, pero dice que estaban trabajando en todo un digesto de leyes que había que modificar, que había que derogar o había que implementar leyes nuevas. Esto me parece que ya de alguna manera había empezado a funcionar y creo que eso va a estar nuevamente en el tapete y creo que Sturzener puede ser la figura a ocupar ese lugar. Yo digo, me parece que dentro del sembronazo político que significó mi ley, presidente, empiezan a haber algunas líneas más claras. Sí, no sé cómo lo sentís vos, pero también tiene que ver con esto la próxima pregunta. Vos, digamos, a ver, el mi ley que vemos hoy es muy distinto al que ganó las PASO, eso está bastante claro. Y viste que empieza a sumar determinadas cuestiones de pragmatismo, por llamarlo así, como por ejemplo el hecho de que siga Scioli por un tiempo, porque lo han pedido allá y lo han pedido algunos industriales y le plantearon la posibilidad de que con Scioli la cosa no estaba tan mal y él parece que accedería a eso. Lo mismo con Lancés, que parece que va a poner un tipo que sabe más que el hecho de poner algo tan disruptivo como era Carolina Píparo. Algunas cuestiones donde, no digo que sea bajar un cambio, pero sí tener algunas cuestiones más pragmáticas, ¿no? Consecuencia también de encontrarse con la victoria, ¿no? Sí, y aparte hay otro dato. Yo te digo, por eso te decía que esa entrevista fue una entrevista muy, muy, muy fuerte. Él planteó, sí, soy consciente del momento histórico que está habiendo en Argentina, ¿cómo voy a agarrar un país si estoy dispuesto a dejar todo? Hizo una comparación y dio un ejemplo en ese momento de Carlos Pellegrini, que también agarró en ese momento un momento muy álgido de la historia argentina. Entonces cuenta que el último día de su mandato, el secretario de Pellegrini le dice, doctor, salgamos por la puerta de costado, porque adelante va a tener problemas para salir porque hay mucha gente. Entonces dice que el presidente Pellegrini lo mira, se pone la galera, agarra el bastón y sale por delante, y obviamente no la pasa bien el hombre porque le dicen de todo. Y que él dijo, yo quiero hacer el Carlos Pellegrini, estoy dispuesto a pagar todos los costos que tengo que pagar. Digamos, lo que la sociedad está clara, que la sociedad votó a un hombre, y que ganó muy bien porque ganó por 12 puntos de diferencia, en el cual dijo que va a hacer un ajuste más fuerte que el del Fondo Monetario Internacional, y que dijo también que va a asumir todos los costos que tenga que asumir, pero que él está dispuesto a terminar con un ciclo histórico de la Argentina. Digo, obviamente las sociedades tienen tiempos de tolerancia cortos. No va a ser fácil, va a haber muchísimas marchas y contramarchas, y hay otro dato que también es modificatorio de los últimos 20 años, Raúl. El Ministerio del Interior vuelve a ocupar el lugar central de la política argentina. O sea, el Ministerio del Interior siempre fue históricamente el articulador entre los gobernadores y el Poder Legislativo. Sí, 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 fue siempre central, es verdad. O sea, yo creo que el Ministro del Interior, en este caso de Tocá, de San Juan Franco, pero el Ministerio del Interior vuelve a tener la fortaleza que hubo en la época de Trócoli, en la época del Custino Siglia, en la época de Carlos Mora. Sí, 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 eran armadores, y eran los que buscaban consensos, exactamente, tenían un gran peso político. Y que eso se había desterrado con Kirchner al presidente, porque Kirchner era el Ministro de Economía, pero también era el Ministro político. Sí, 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 absolutamente. Acá me parece que se empieza a dar otra... Por eso te digo, se dan situaciones totalmente diferentes y donde me parece que Milay entra como presidente de la República con una política totalmente fragmentada, porque yo te diría, yo veo hoy muy difícil ese análisis, no esa información, que el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria se mantenga intacto. Yo creo que ahí va a haber ruptura de bloques, me parece que las diferencias son muy grandes. Te diría que imagino un poder legislativo sin mayorías propias de ninguna de las fuerzas y negociando ley por ley. Claro. A ver... Que no está mal, ¿no? Eso digo, que el Parlamento parle, digo, ¿no? Exactamente, que el Parlamento parle. Me la sacaste... Iba a ese planteo. ¿Sabes con qué lo asemejo? Digamos, en este ciclo de 40 años, ¿te acordás el Senado, el primer Senado de la Democracia? El peronismo tenía 21 senadores más un acuerdo con el senador por Formosa Vidal, del Niño, que eran 22. 18 radicales y 6 provinciales, que era el grupo de los 6. Eran 2 del bloquismo de San Juan, 2 neuquinos, y 2 del Partido Autonomista Liberal de Corrientes. Y yo recuerdo votaciones como, por ejemplo, la Ley de Asociaciones Profesionales, o llamada Ley Muchi, en el cual el movimiento popular no un quino votó con el peronismo y perdió 24 a 22 el oficialismo encabezado por Raúl Alfonsín. Sí, 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 recuerdo ese Senado de mucho laburo, muchos pasos perdidos, ¿no? Bueno, o te acordás la de que tenía un referéndum no vinculante sobre el Beagle y que después tenía que ser ratificado por las cámaras y en el Senado salió 23 a 23, se partió el bloque neuquino, Elías Zapag votó con el peronismo, el senador Solana votó con el oficialismo y salió 23 a 23 y desempató Víctor Martínez. Víctor Martínez, sí, sí, sí. Pero era eso lo que vos decís, Parlar. Exactamente. Entonces yo creo que eso, yo creo que va a ser, y ahí por la ley, obviamente va a ser muy, muy, no va a ser fácil, no va a ser una escribanía esto. Y bueno, y me parece que es lo que la sociedad pide, la sociedad pide y dice, bueno, usted se busque en consenso. Sí, sí, podrá ser seguramente estresante, pero va a ser políticamente interesante, ¿no? Totalmente, totalmente. Va a generar muchas cuestiones y como vos decís, el hecho de que sea ley por ley, van a tener que laburar de verdad. Has pasado por un montón de cuestiones y que en cada uno tengo un montón de cosas para preguntarte, porque bueno, como siempre es muy interesante escucharte. Digo, hablabas del Congreso también y hablábamos también de la cuestión política de mi ley, ¿no? Y de la oposición y de la calle y demás. Hoy vemos como ahora muchos de los piqueterios están caminando por la autopista, muchos de los piqueterios están contándonos de Julio y San Juan y hemos escuchado, de alguna manera también, este, bueno, Bellivoni dijo, no resiste análisis, ¿no? Pero Bellivoni dijo que quiere que le vaya muy, muy mal. Pero bueno, hay gente que seguramente saldrá, como se dice, en la calle a pudrirla. Digo, ¿cómo ves a mi ley con un 55% de los votos? Eso le da solidez. Pero bueno, eso también a veces se pierde, ¿no? Se va deshilachando ese poder en el tiempo, merced a cómo vaya laburando. Digo, ¿cómo ves a mi ley en esta lucha de fuerzas, que se va a dar y que se va a dar en la calle? ¿Cómo lo ves? Más allá de la alianza que puede haber con Jorge Macri y demás, ¿cómo ves eso? Yo lo que veo es que mi ley tiene pros y contras sobre el mismo tema. Digo, hoy, lo mejor o lo peor que le puede estar pasando al nuevo gobierno es la falta de liderazgos y la fragmentación política en las dos coaliciones mayoritarias. O sea, al no haber líderes consolidados torna mucho más difícil llegar a acuerdos. Entonces, lo que empieza a pasar es que los gobernadores empiezan a tomar un lugar muy destacado, sin ir más lejos. Vos tomás, juntos por el cambio, digamos, entran 10 legisladores, creo que le responden a esos gobernadores 18 senadores y no menos de 30 diputados. O sea, que pasan a tener un valor fundamental. y lo mismo pasa con los ocho peronistas. Digo, al no haber, por eso digo, es positivo y negativo a la vez el mismo tema. Yo creo que ahí, pues yo te decía, rescataba el ministro del interior. Yo no sé si Guillermo Franco estará en altura o no. Es un hombre de mucha experiencia, es un hombre que viene históricamente de la política y es un hombre fundamentalmente de diálogos. Digo, esta es la gran tarea que hay porque al no haber liderazgo consolidados, por ahí, los que hacen ruido son figuras como la de Bidiloni o declaraciones totalmente fuera de lugar y que creo que han repercutido muy negativamente como la del jefe, uno de los jefes de la CGT, el AER, de la cual una totalmente desafortunada, una CGT que en cuatro años no hizo absolutamente nada. Sí, que me dice mezquino, es tremendo eso. Es de una mezquindad política y yo creo que eso es lo que de alguna manera va a tener en este escenario político de fragmentación y falta de liderazgo es el gran desafío que tiene este gobierno. o sea, cómo ir encontrando esos consensos y como dice el Papa Francisco, tiene que construir puentes. Con esto tiene que construir puentes porque lo que está claro es que mucha gente se quiere al sentirse protagonista y lo que quiere es destruir muros. declaraciones como la DERAR, declaraciones como la dirigente del ATE, está claro que lo que quieren es el conflicto permanente o lo de aerolíneas argentinas. También, escuchás y decís sí, pero no puedo Yo creo que hay una ventaja respecto a eso que la gente creo, creo que gran parte de la gente hoy se da cuenta de cómo transluce coincido con vos y es más en estudios cualitativos posteriores al 19 algunos que vi así en forma rápida que hicieron en vía vía medios lo que se ve es que la gente generó el hombre generó una esperanza hay digamos como que posibilidades que la gente diga que por ahí esta vez podemos empezar a cambiar algo Exactamente si hay un esfuerzo porque seguramente se viene un primer semestre complicadísimo capaz que tiene sentido Hablabas recién Carlos de la posibilidad de generar acuerdos y la posibilidad de diálogo que te da Guillermo Franco con lo cual coincide absolutamente es un tipo de la política es un tipo que entiende y seguramente tiene el contacto y los teléfonos de todos para la hora crucial ahora te consulto respecto de lo que pueda suceder en este sentido en el Congreso digo se plantea la posibilidad de por ejemplo Randazzo en la presidencia de la Cámara de Diputados lo cual también tiene esa idea detrás ¿cómo pensás que puede darse esto? porque también la libertad avanza quiere que sea uno de ellos se ha hablado de otros apellidos también ahí también va a ser necesario una un tipo de experiencia ¿no? un diputado de experiencia para manejar esta cuestión de tender puentes y demás ¿no? ¿cómo ves en el Congreso esta situación? a ver yo lo que creo es que me parece que ahí lo primero que habría que pensar es que muchos de los actores que hoy están en primera plana para poder ser tendrían que deponer egos deponer egos significa naturalmente poder después consensuar y hablar a mí me parece que los nombres que están dando vuelta yo creo que hoy es más factible un presidente de la Cámara de Diputados que tenga poco que ver con los originales de la libertad avanza me parece que hoy la libertad avanza necesita ampliar yo lo que digo es la figura de Randaz son una figura muy interesante desde el punto de vista político me parece que tiene una debilidad intrínseca en los sectores del peronismo que fue y fundamentalmente más que en el peronismo en el kirchnerismo que fue la elección 2017 donde él fue por afuera y Cristina Kirchner pierde la elección de la senadora regional digo este me parece que es un tema en el cual puede estar haciendo algún tipo de ruido pero te vuelvo a repetir yo creo que la definición de la presidencia en el cual a mí me parece que ahí van a empezar a jugar un factor fundamental los 10 gobernadores de Junto con el Cambio es más hoy va a haber una reunión de los 10 gobernadores con senadores y diputados de Junto con el Cambio yo te diría que a partir de ahí siguiendo eso yo te diría que a partir de ahí podemos empezar a ver señales de cómo se puede resolver el escenario Cámara de Diputados en el Senado a mí lo que me dicen está en pleno proceso de evolución pero hay un dato central y esto vino de información del bloque justicialista Cristina Fernández con todas las diferencias que pueden tener me decía este senador lo que sí digo es siempre respetó la institucionalidad nunca se apartó de la institucionalidad entonces yo creo que no es fácil que el presidente provisional no sea del oficialismo claro es verdad del nuevo oficialismo claro está claro está claro Carlos es muy interesante y como siempre es muy interesante conversar con vos respecto de la de la política es muy fácil comprender lo que decís es fácil entenderte y por eso me gusta este esta charla cada mañana que nos juntamos acá con el micrófono de comedios así que yo te agradezco como siempre muchísimo seguramente volveremos a molestarte por la política hoy es algo tremendamente dinámico tremendamente dinámico y seguramente va a haber muchas cosas para charlar y para entender y ahí estarás como siempre del otro lado dale abrazo y que termine termina bien el día muchísimas gracias el amigo Carlos Germano comentándonos un poco de esta actualidad política y de lo que se viene aquí en la República Argentina son las 10 y 57 en la mañana y de lo que se va a hacer y de lo que se va a hacer y de lo que se va a hacer